¿Qué tal mucha? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. A la hora que nos estén viendo, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Hoy venimos con una información bastante importante e interesante. Les comento, Guatemala tiene una nueva empresa de representación para los partidos amistosos. Esta empresa se ha encargado de conseguirle partidos amistosos a Guatemala, como el partido ante Venezuela, ante Costa Rica, Trinidad y Panamá. El de México, porque México nos invitó. ¿Qué quiere decir eso? A inicios de año se firmó con esta empresa contratista para partidos amistosos de la Selección Nacional de Guatemala que ellos iban a conseguir ocho partidos para la selección. A medio año ya llevan cuatro y ahorita nos vamos a adelantar. Vamos a adelantar la Copa Oro. Después de Copa Oro se vienen fechas FIFA para partidos amistosos y en el último trimestre del año se viene la National League de cara a inicio año 2024. ¿Por qué les comento esto y por qué está esta información? ¿Cómo saben? Guatemala ya jugó cuatro partidos. Le hacen falta cuatro amistosos. Ahora bien, de estos cuatro amistosos ya hay dos a palabra. Todavía no se ha firmado contrato, solo se ha platicado con el profesor Tena cuando estuvo en Estados Unidos. De estos cuatro partidos, dos están a palabra. Pero la información está fresquita, nos la acaban de brindar y la vamos a sacar de una vez. Guatemala su primer partido en fecha FIFA. Amistoso, esta palabra de una vez se los digo, sería ante Ecuador. ¿Saben que Ecuador hizo un gran papel en las eliminatorias para ir a Qatar 2022? Hizo, pues lamentablemente quedó eliminado en la ronda de grupos, pero no jugó mal los partidos. Tiene una gran selección y ese sería nuestro primer partido que estaríamos teniendo. Como les digo, todavía falta la confirmación, pero eso ya está casi cocido. Ahora bien, después de Ecuador, la segunda fecha FIFA, la estaríamos haciendo con ni más ni menos que la actual campeona del mundo. Tal y como lo oyen, Lionel Messi y compañía, estarían jugando con la selección nacional de Guatemala. Es un tema que nos acaban de confirmar, ya está oficializado a palabra. No hay nada escrito. Después de Copa Oro se van a firmar los contratos de estos partidos amistosos. Por lo pronto es la información que tenemos. Ya están estos dos partidos hablados y tratados. Solo falta la firma. No sabemos a qué hora se va a jugar. Fecha, ni tampoco estadio, ni estado. Solo sabemos que se va a jugar en Estados Unidos. Primer partido se va a jugar ante Ecuador y el segundo se va a jugar ante la campeona actual del mundo, Argentina, de Lionel Messi. Guatemala se estaría enfrentando a estas dos elecciones y quedarían dos partidos por ver. Hay fuertes rumores que la empresa contratista de estos partidos anda buscando roce europeo y uno asiático. Todavía no hay nada confirmado. Lo único oficial que tenemos hoy por hoy son esos dos partidos. Así que la información que tenemos es breve y segura y concisa. Recuerden que están en su mejor canal, Gregorio González por YouTube y Goxo por Facebook. Pueden suscribirse en ambas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Comentar qué les parece estos dos partidos y los van a ir a ver si juegan cerca de sus estados donde ustedes viven. Cómo creen que vaya a quedar. Creen que este roce internacional nos va a servir nosotros para seguir creciendo futbolísticamente. Yo en lo personal creo que sí. Guatemala tiene para darle pelea a Ecuador. Tal vez jugar un partido muy vistoso ante Argentina. Y pues nada, yo estoy muy emocionado esperando que para esos partidos ya se encuentre al 100% Santis, Quimio Ordoñez. Que tengan una buena noche. Adiós. 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 Adiós.